Este día te va a encantar y estoy seguro que te va a salvar alguna comida en estos días que vienen. Vas a arrancar con 100 gramos de harina, una cucharadita de sal, una cucharada de aceite y 70 mililitros de agua. Eso lo mezclas ahí, después lo integras en la mesa, haces una bolita y lo dejas descansar. Vas a cortar el relleno, yo usé bocón chinos, cherries, aceitunas negras y albaca. Después, para ese momento la masa va a estar blanda, vas a estirar, te van a salir dos fajitas, cuando está redondo lo llevas a una sartén a fuego medio, sin aceite ni nada, vas a dejar que se dore de un lado, le das vuelta, cuando se termina de cocinar, la vas a sacar y listo. Después a esa fajita le vas a poner el relleno, un chorrito de aceite de oliva, sal, un poco de pimienta y lo vas a doblar como si fuese un pañuelito, de los costados para adentro y después las puntas para arriba. Te va a quedar ese pañuelito, lo vas a poner en una tostadora y vas a dejar que se dore más o menos 5 minutos a un fuego medio. Vas a ver que cuando pase ese tiempo todo el queso va a estar derretido y vas a poder disfrutar de estos pañuelitos que son realmente ricos.